Bueno, como pueden ser, todos vinimos a cotorrear en la casa de cuervo y a celebrar el cumpleaños de Captain Howdy. Y todos ustedes que no vinieron, se lo perdieron. También les invitamos que entren a nuestra página de rockinternacionaltv.com y vean las entrevistas, reportajes y muchas cosas más que tenemos en esta página.